la mañana de este martes miembros de la policía municipal desalojaron varios vendedores ambulante de los predios del hospital san vicente de paul esto como parte de la continuidad del rescate de los espacios públicos hemos notificado varias veces la gente de aquí diferente al hospital y san francisco entero y san francisco no entiende que los espacios públicos hay que dejar sola la ciudad para todo el espacio público para el ciudadano para que transite libremente y aquí se han dado la tarea en el hospital de vender todo tipo mercancía se le notifica bien y se habla con ellos no entienden entonces la persona hay que ponerle a entender que los espacios públicos se dejan libres para los ciudadanos y caminemos todo el mundo entonces esto lo vamos a estar haciendo constantemente en san francisco entero todo el que está en un espacio público lo vamos a mover les soltamos que se muevan por la buena por favor para que nosotros no lo movemos es cuando esta acción fue rechazada por varias personas que entienden que no es la forma correcta de desplazar a los vendedores ambulantes eso de ellos eso es infeliz imagínense uno de ellos en otro palo así como está ahí le gustaría eso es mucho abuso de esos ladrones eso es mucho abuso sin desigualdad son ignorantes mira todo está acá la casa la canasta familiar todo está acá entonces debería darle una oportunidad y devolverle las cositas que se le han llevado tú sabes yo no soy familia de ellos pero yo me pongo en su lugar y una libra de arroz cuanto cuesta una libre pollo el aceite todo entonces un dinerito se vayan a ganar imagínate el problema es que deberían hablar con ellos y darle una oportunidad porque imagínense que yo me vea en puerto rico rociando a poder sobrevivir no tengo casa no tengo donde vivir estoy pasando trabajo tengo que hacer algo para vivir porque no puedo robar ni atracar por ejemplo esa pobre gente no son de nosotros pero también son gente humana que si lo cortan botan sangre roja igual que nosotros los dominicanos eso es lo que hay que hay que tener la consideración con ellos porque son pues NTN Aris Mendil Antigua